Letra de la canción, intro, ra, ra. Refugiado, verso 1, ra, ra. Refugiado, tienes que huir de la migra, ra, ra. Refugiado, la patrulla fronteriza tiene tu nombre, ra, ra. Refugiado, la aduana y la protección fronteriza de los Estados Unidos confiscaron un paquete a su nombre que compró en TikTok, ra, ra. Refugiado, TikTok me hizo comprarlo, estribillo, ra, ra. Refugiado, ra, ra. Refugiado, ra, ra. Refugiado, ra, ra. Refugiado, verso 2, ra, ra. Ra. Refugiado, ser deportado es una perra, mejor llama al gringo coyote, ra, ra. Refugiado, la patrulla fronteriza tiene un juego, no es divertido ser un extranjero ilegal, ra, ra. Refugiado, solo diles que naciste en el este de Los Ángeles, ra, ra. Refugie papers, no necesitamos ningún apestoso los papeles solo dicen no al gringo coyote, estribillo, ra, ra. Refugiado, 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 ra, ra. Refugee, interludio, compositores, Richard H. Davis John Ramonet González, ra, ra. Letras de refugiados copyright Monster Ustle Music Group.